La siguiente nota es un llamado a los padres o familiares de un niño de 9 años originario de Estelí. Según el menor viajó en compañía de otros niños, pero se extravió al llegar acá a la capital. Selena Guillén nos informa. Se le avisa a los padres del niño Kevin Leona Rugama Gutiérrez, originario de Estelí, que en estos momentos se encuentra en las instalaciones de Canal 10, ubicado del Hotel Mansión Teodolinda, dos cuadras abajo, y luego será remitido a las instalaciones del Ministerio de Familia, ubicado de los semáforos de Enel Central, una cuadra abajo, 100 metros al sur. Kevin Leona Rugama Gutiérrez. Kevin, ¿cómo llegaste hasta Managua? Me trajeron engañado. ¿Te trajeron engañado? ¿Esos muchachos que te trajeron engañado, quiénes eran? ¿Ah? ¿Eran vecinos tuyos? Sí. ¿Qué te dijeron ellos? ¿Qué venían a hacer aquí a Managua? A visitar a mi tío, Fidel. ¿Fidel? No me sé el apellido. ¿No sabías dónde viven? No. ¿Y a qué hora se vinieron ustedes, Fidel? A las 4. ¿A las 4 de la mañana? Sí. Para Acción 10, Selena Guillén.